Yo volví a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Ordelza, porque no le cabe ninguna. Bueno, estamos intentando calmar la corrida cambiaria que es la principal causa inflacionaria. Hoy en día creo que todos ya nos hemos dado cuenta que no es ni la emisión monetaria, ni el déficit fiscal, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, pero bueno, quiero avanzar sobre esa deducción sobre la cual ya hemos trabajado nuestras conversaciones en las últimas semanas. Obviamente, al calmar la corrida cambiaria, que significa, entre otras cosas, mejorar las expectativas en los mercados internos y externos, lo digo entre comillas porque no somos amigos de los mercados, nosotros no somos amigos de la producción y no de la especulación, pero bueno, al fin de cuentas tenemos que saber que cuando se produce una mejora en las expectativas, se produce una calma. ¿Por qué? Porque al mejorar las expectativas, suben las cotizaciones de los bonos argentinos. Y entonces, bonos argentinos que se compran en pesos, entonces, bonos y acciones. Entonces, si por cada uno de estos bonos se paga más, supongamos que se compra un bono o una acción, sea cotizado en la Argentina o en el exterior, por un millón de pesos. Si eso se vende a 3.000 dólares, el tipo de cambio da 333 pesos por dólar, ¿no? Un millón dividido 3.000. Ahora, si ese bono sube su cotización de 3.000 a 4.000, entonces el tipo de cambio baja de 333 a 250. Un millón dividido 4.000. Bueno, en este momento se ve que las expectativas han mejorado, y entonces el tipo de cambio ilegal que tiene su correlato con el dólar canal y el dólar bolsa, como el dólar cable, que es el que antes se llamaba contado con líquido, ahora se llama dólar cable. Y el dólar bolsa, que algunos lo llaman dólar MEP, ¿no? Bajó a 290. Por lo tanto, nosotros hemos dicho ya desde la semana pasada, los que compraron dólares a 350 pesos, o cerca de 350, ahora se quieren cortar las, ¿cómo se dice? Ahora se quieren cortar las manos, ¿no? Porque compraron dólares a 350 y ahora está a 290. Bueno, este es el mecanismo que intentan poner en marcha para detener la reactivación económica, empujando a la inflación de manera peligrosa. Claro está que, y es verdad, que Argentina ha recuperado la actividad, ha recuperado el empleo, y ha producido inclusión social, por todo lo que esto que dije implica, pero también es cierto que el poder adquisitivo de los ingresos no ha mejorado en todo el gobierno de Alberto Fernández, lo cual no coincide con la bandera peronista, que significa mejorar la distribución de los ingresos con inclusión social, y que, como se ha expresado durante el periodo kirchnerista, que los números cierren, pero con la gente adentro. Así que, bueno, obviamente que esto está causado, ¿por qué? Por la concentración de ingresos. Esto significa que, si bien se está produciendo, desde hace más de un año y medio ya, un incremento en el PBI, es decir, un incremento en la torta, pero lo que se está produciendo en simultáneo, es que unos pocos se están quedando con una porción cada vez mayor. Eso se llama concentración de ingresos, que es la inversa del modelo nacional, popular, industrial, tecnológico, científico, energético, satelital, ¿sí? Y esto, entre otras razones, está explicado, por ejemplo, porque ocho empresas que controlan el negocio de las exportaciones de granos y derivados, es decir, manejan el 85% del total de las exportaciones de todo el complejo cerealero y oleaginoso, que constituye el 40% de todas las exportaciones argentinas. Y estamos hablando de ocho empresas, Cargill, oleaginosa moreno, COFCO, AGD, BUNGE, DREIFUS, ADM, ACA, que es Asociación de Cooperativas Argentinas, manejan el 80%, el 85% del total de nuestras exportaciones de granos y todo el complejo cerealero y oleaginoso. Por lo tanto, ahí estamos viendo como este sector que maneja el poder de nuestras exportaciones se ha vuelto más rico que nunca, incluso ha aumentado sus ganancias aún a mayor velocidad que durante el gobierno de Macri. A pesar de que todos sabemos que este proceso de concentración de ingresos comienza en el momento en el que Macri ganó las elecciones. No olvidemos que apenas ocurrió eso, se produjo a la simultánea quita de retenciones con devaluación, en el cual aumentó el precio de la comida de los argentinos al doble, ¿no es cierto? Y eso se tradujo también en los tarifazos que implicaron una enorme transferencia de ingresos desde los sectores populares, es decir, del conjunto del pueblo hacia quienes manejaban, a quienes tenían el manejo, ¿no?, de las empresas de servicios. Digo, esto es un proceso que aún no terminó, pero no solo que no terminó, sino que se profundizó. Si hubiese quedado igual, Argentina con el crecimiento enorme que ha tenido, hubiera repercutido en una mejora en el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y de todos los ingresos. Si no ocurrió esto último, es porque el problema de la concentración de ingresos se agravó. Es decir, ahí tenemos, ahí tenemos el principal problema de nuestro país. Es decir, un país inmensamente rico, que produce alimento para más de 400 millones de personas y sin embargo, posee habitantes, siendo que nosotros somos 47 millones de habitantes en nuestro suelo, habitantes que no pueden, no solo llegar a fin de mes, sino comprar alimentos hacia fin de mes. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión primordial. Bueno, dicho esto, tenemos los anuncios de Sergio Massa, nuestro actual ministro de Economía, cuyo discurso implicó esta cuestión de orden fiscal. Muchos entienden orden fiscal sinónimo de ajuste, ¿no? Como premisa, el 2,5% de déficit primario, que no se va a financiar el déficit con adelantos del Tesoro, que no se va a incorporar más gente al Estado. Ahora, incluso leyendo un poco la historia, ¿no? Es decir, cómo han ocurrido los distintos momentos, y hasta leyendo a Keynes, digamos, antes de Perón, ¿no es cierto? Keynes hablaba de las políticas anticíclicas. ¿Qué significan políticas anticíclicas? Que cuando hay crecimiento, es decir, cuando hay un aumento en los niveles de actividad y de empleo, el Estado, entonces, puede gastar menos a modo de ahorrar porque la economía está creciendo. Y que cuando se entra en recesión, entonces ahí es cuando el Estado debe aumentar el gasto para detener la recesión y entonces volver a comenzar un ciclo de recuperación y crecimiento. El asunto es que Argentina en este momento está en un claro y pleno proceso de recuperación, de reactivación, de crecimiento y de inclusión, porque el crecimiento significa generación de puestos de trabajo. Por ejemplo, dentro de todo esto que se enuncia, también hay que tener cuidado con los anunciados porque todos sabemos que los anunciados también son generadores de expectativas, ¿no es cierto? Y expectativas significa generadores de expectativas para los sectores internos, para los sectores externos, para los sectores productivos y también para los sectores especulativos, es decir, para los, entre comillas, para los mercados. ¿Por qué? Porque es urgente calmar esta desestabilización que pretende con una devaluación arrastrar la inflación y además aumentar la velocidad de concentración de ingresos en los sectores concentrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, es decir, la devaluación tiene ganadores, ¿quiénes son? los que manejan dólares. Entonces, si tenemos los ganadores con los procesos de devaluatorios y los ganadores con los procesos inflacionarios, entonces, lo que hay que hacer es evitar que eso siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque incrementaría la velocidad de concentración de ingreso. Están los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación, que son los sectores concentrados. Bueno, pero, por ejemplo, hay un programa para formar 70.000 nuevos programadores, es decir, que hay que anotarse y es gratis y esto significa ser un nuevo programador en poco tiempo que implica, ¿saben qué? rápida inserción laboral. Eso yo no lo leo como una política de ajuste y como una política recesiva, pero también dije que lo que hay que hacer es también generar expectativas en los mercados. Lamentablemente tenemos que funcionar de esa forma. Yo no leo, no leo que los enunciados de masa signifiquen ajuste. Eso obviamente es muy fácil de interpretar por los sectores opositores que sí quieren desestabilizar por todos los medios posibles al gobierno nacional y popular industrial, tecnológico, científico, energético y satelital. ¿Por qué? Porque eso no les conviene. ¿Por qué? Porque son ellos los ganadores de la inflación y los ganadores de la devaluación. Esto significa, por ejemplo, con la inflación que cuando los precios aumentan hay sectores que obtienen una tajada mayor y eso implica que los sectores ganadores le quitan una porción al resto, al conjunto del pueblo. ¿Qué somos los perdedores? ¿No? Bueno, eso por un lado. ¿No es cierto? También se habló de los subsidios que hubo cuatro millones que renunciaron, cuatro millones de usuarios que renunciaron, nueve millones que continúan, con lo cual se presume una promoción de ahorro por reducir el consumo. Bueno, estos son enunciados que los hizo el Ministro de Economía. Pero a mí, más que nada, me interesó, a mí en lo personal, me parece más relevante el anuncio explícito de que se denunciará ante la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos y anticorrupción, que es más o menos lo mismo, ¿no? Antilavado de Estados Unidos, los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones con un aumento en el control a las importaciones. ¿Esto qué significa? Reducir la concentración de ingresos en justamente esos sectores poderosos. Lo mismo que son los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación. Y en términos de mejorar la distribución del ingreso, se ha dicho que, bueno, Sergio Massa, el actual Ministro de Economía, ha dicho que el 10 de agosto va a anunciar la actualización del índice de movilidad jubilatoria y un refuerzo para que justamente los jubilados que cobran la mínima o que están en las jubilaciones más bajas puedan recuperarse de este enorme golpe que fue la aceleración del índice de inflación. En tanto a los salarios, el 11 de agosto se va a convocar a entidades empresariales y a los sindicatos para evaluar cómo se va a incrementar el nivel de salarios. Hay una política de reordenamiento de planes sociales que significa cambiar planes sociales por empleo que entiendo yo que está asociado a políticas parecidas al programa para formar los programadores y también va a haber un programa de crédito a las pymes. Esto que significa que los bancos van a estar orientados a financiar a la pequeña y mediana empresa y no a las corporaciones. Obviamente si uno es dueño absoluto de la plata que maneja dice bueno, yo la presto donde es más seguro pero si pertenece a una sociedad que la regula y esa sociedad la obliga a través del Estado a orientar ese crédito a la pequeña y mediana empresa entonces bueno, va a tener que hacerlo de esa forma y es una medida de mejorar claramente no solo la distribución del ingreso sino a los pequeños y a los medianos y eso es sin ninguna duda producir una disminución en este proceso de concentración de ingresos. Además van a venir créditos de organizaciones internacionales por ejemplo como el BID que eso lo estuvimos conversando durante un largo tiempo así que yo podría decir desde mi desde mi sesgo optimista que es habitual en mí que las medidas de masa no van para el lado del ajuste es cierto que que venimos de un de un periodo muy largo ya de concentración de ingreso acelerada pero bueno este tenemos con qué pensar que las medidas estas en función de lo que dije de las políticas anticíclicas y de los programas este de inclusión y de generación de empleo y además no olvidar que Argentina viene hace más de un año y medio creciendo constantemente se recuerda por ejemplo qué significa recesión recesión cómo me explica recesión no cómo me explica recesión por ejemplo la convertibilidad que los negocios cerraban había cierre de negocios permanentemente uno veía permanentemente que los negocios cerraban las persianas se cerraban y ahora ve lo inverso es decir hay generación de de negocios generación de comercio generación de actividad en distintos sectores de la producción y de la industria eso significa generación de puestos de trabajo por eso el desempleo ha bajado del 11% al 7% a pesar de haber tenido una pandemia en el medio digo desde que empezó este gobierno hasta la actualidad entonces en este momento si es urgente mejorar la distribución del ingreso del ingreso y a mí me parece desde mi lectura personal que es más importante dado que estamos en crecimiento que genera empleo lo más importante es detener por un lado los mecanismos de concentración de ingreso y por otro lado los mecanismos desestabilizadores ¿cuáles son los mecanismos desestabilizadores? devaluación e inflación si se consigue generar eso que genera que propicia mejores expectativas sin ninguna duda que vamos a tener un mejor escenario para iniciar un periodo prolongado de recuperación de ingresos es decir que los ingresos aumenten más que la inflación así que bueno vamos a ver cómo seguiremos hablando las próximas semanas pero mi lectura no es pesimista como la que suele difundirse por todos los medios no es pesimista no es pesimista Gracias.